Y seguramente usted va a coincidir. Desde hace unos 10 o 15 años, hay un segmento del espectáculo aquí en la Argentina que se instaló de una manera contundente, y le estoy hablando del ballet, y generó figuras de enorme trascendencia internacional. Una de esas personas, hace aproximadamente un año inició su gran gira de despedida por los escenarios nacionales e internacionales. Ella se llama Eleonora Casano. En Destino a Buenos Aires, bueno, hemos tenido un privilegio, porque muy poquitas horas previas a esa gran actuación, Eleonora Casano estuvo presente en nuestro escenario. Realmente es un momento muy especial en mi vida. Se cierra una etapa maravillosa, después de muchos, muchos años de carrera. Pero bien, trabajando un montón en este momento, trabajando un montón, porque es bueno, lo anterior a una gran función, pero también se juntan todas las emociones, y empieza como a transcurrir en mi cabeza toda mi carrera, ¿no? Y para la función del sábado de Cascanueces va a ser un momento verdaderamente especial. Realmente se abrió un espacio para que los nuevos bailarines, los jóvenes bailarines, tengan esa puerta abierta y quieran seguir transitando por el mismo camino que hicimos Julio y yo. Es más, nosotros lo iniciamos junto a Julio, sacamos o rompimos un poco con las estructuras del ballet clásico, el hecho de sacarlos de los grandes teatros, de bailar al aire libre o en una cancha de fútbol. Al principio, hasta por nuestros propios compañeros no estaba bien visto, pero después esos mismos compañeros se fueron integrando en esta movida, ¿no? Porque se dieron cuenta que creo que lo importante es acercar la danza a la gente, que fue nuestro propósito, lo hemos logrado, y lo que creo que ahora los que vienen, los que nos siguen, tienen que seguir haciendo ese mismo trabajito. Solas las cosas no se dan. Tiene que haber gente preocupada para que se sigan informando y se sigan acercando, el gran público se siga acercando al ballet, ¿no? Que tal vez estuvo mucho tiempo encasillado en determinados lugares o espacios o gente. Buenos Aires ha crecido el nivel, no solo de la oferta, sino también de la calidad de espectáculos que se presentan, no solo en Buenos Aires, aquí yo he visto espectáculos argentinos en España, he visto espectáculos en Italia, y realmente son espectáculos que te da orgullo decir, soy argentina, es espectáculos de Argentina. Y el público, inclusive, ha crecido en entendimiento de los espectáculos que se presentan, porque no se los engaña fácil al público argentino, es un público entendido, es un público que pide calidad, no le podés dar cualquier cosa. Yo creo que cambió muchísimo el tema de los espectáculos en Argentina y ha crecido mucho. Hay creencias de la gente en general que dicen, no, como no entiendo, no voy a ver ballet. Hay que sacarse eso un poco de la cabeza, porque no es necesario ser entendido para disfrutar el ballet. Podés disfrutarlo o no, es lo mismo que la ópera. Yo tal vez, o la pintura, un cuadro, yo no soy entendida, pero sé disfrutar un cuadro de quien sea, me puede gustar o no. No, el que entiende disfrutará más de los detalles. Pasa lo mismo con el ballet. El que entiende disfruta más si es una cosa exquisita en sus movimientos, si están bien ejecutados o no. Pero lo que hace el bailarín no solo es bailar, levantar las piernas o saltar, sino es transmitir algo. Entonces, bueno, eso es lo que recibe el gran público. Aparte de ver los grandes saltos o que levanta la pierna o todo lo que es lo técnico. Yo no quiero cerrar la puerta definitivamente del escenario. Y como vos bien decías, a mí me gusta mucho transmitir lo que fui aprendiendo, me gusta mucho dar clases, me gusta preparar a la gente. Estoy constantemente mirando, corrigiendo. Yo soy una persona que me gusta dar, no soy para nada egoísta. Así que todo eso va a ser bueno. Y todo final es el inicio de algo bueno. Yo no pienso que acá termina una vida maravillosa y me voy a quedar en mi casa haciendo nada. No, no es lo que tengo en la cabeza. Nuestro cariño. Muchas gracias. Y muchísima suerte. Gracias. Gracias. Gracias.